¡Cielo santo! ¡Tú coge el cable! ¡Yo te tiraré la cuerda! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Ya! ¡No! ¿Qué? ¡Tengo que decírtelo del futuro! ¡Tengo que decírtelo del futuro! ¿Qué? ¡La noche en la que voy hacia atrás! ¡Cielo santo! ¡Doc! ¡Vente! ¡No, Doc! ¡Mira ahora! ¡Tienes menos de cuatro minutos! ¡Vente! 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 ¡Vente!